Bienvenidos al safari de Azteca 7. De este lado podemos ver un par de gatitos jugados. ¡Ay, qué lindos! Por acá la serpiente más hojona del mundo. Y de este otro, tengan cuidado, porque se puede aparecer un oso salvaje, que a veces se pone a cantar. Este domingo, el libro de la selva, por Azteca 7. Bienvenidos al safari de Azteca 7. De este lado podemos ver un par de gatitos jugados. ¡Ay, qué lindos! Por acá la serpiente más hojona del mundo. Y de este otro, tengan cuidado, porque se puede aparecer un oso salvaje, que a veces se pone a cantar. Este domingo, el libro de la selva, por Azteca 7.